El quebrantahuesos que se extinguió en tierra andaluza a mediados de los años 80 del pasado siglo volvió a surcar los cielos de algunas de nuestras sierras gracias a un complejo y exitoso programa de cría en cautividad. Todos los años visitamos el parque natural de las sierras de Cazorla, Segur y Las Villas en la provincia de Jaén para mostrarles los pollos de quebrantahuesos nacidos en esta nueva temporada. Un motivo de esperanza con el que hoy comenzamos espacio protegido. El centro de cría Guadalentín en la sierra de Cazorla se convierte en la instalación europea más importante para la supervivencia del quebrantahuesos. Andalucía reúne una serie de paisajes característicos aunque este elemento inmaterial depende en gran medida de la mirada del observador. Los olmos llevan años sucumbiendo a la graciosis, una enfermedad cuya solución se ensaya en un arroyo de la sierra morena cordobesa. Aunque el veneno sigue siendo una amenaza letal para esta especie, el quebrantahuesos ha vuelto a los cielos andaluces gracias al programa de cría en cautividad que se lleva a cabo en tierra jienense. Los primeros pollos de esta temporada ya han nacido en la sierra de Cazorla. Estos son Leblanc y Eugenio, dos de los pollos de quebrantahuesos nacidos esta temporada en el centro de cría del Guadalentín, en el parque natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Sus nombres responden a la temática elegida este año, humoristas. En los nidos, con sus padres ya están Charlot, Cantinflas y Gila. A través de las pantallas de televisión, los técnicos comprueban que nada falle. El sistema de videograbación es observado durante las 24 horas del día porque inicia con acicalamientos mutuos, cópulas, incubación de huevos, que eso tiene que estar controlado al 100%. Que no haya problemas de que alguna pareja deje de incubar o que algún huevo ruede fuera del cuenco y se quede sin aporte de calor de los padres y tal. Y una vez que faltan aproximadamente 5 días para la eclosión, retiramos esa puesta, se colocan huevos de escayola en el nido para que los padres sigan incubando y las eclosiones se controlan aquí en el laboratorio. Una vez que el pollo eclosiona, si todo va bien, pues lo alimentamos durante 4 o 5 días, 6 días, dependiendo del pollo y también de la pareja a la que se lo vayamos a adoptar. Hay que tener mucho cuidado en no excederte en la ceba o no quedarte corto, en fin. Y cada pollo demanda una cosa diferente. Aquí ahora mismo tienes un par de pollos, uno de ellos digiere con una rapidez increíble, está siempre con hambre, siempre con hambre y a mejor le estás dando las mismas cebas o el número, la misma cantidad de cebas que a otro, ¿no? Cada uno es un mundo. Es importante que haya un aumento de peso, es muy exponencial además en la primera semana de vida. Damos de comer a las 8 de la mañana, a las 12, a las 4 y ya por último, la última ceba a las 8 de la tarde. Tampoco cebamos durante la noche para que estos pollos que van a estar 3, 4 o 5 días en laboratorio no se vayan al nido pidiendo durante la noche, ¿no? La crianza deben continuarla los padres una vez que el pollo se devuelva al nido. Un momento delicado. Sobre todo con parejas primerizas porque no saben cómo te van a reaccionar. No más porque lo rechacen, porque el instinto paterno y materno es muy fuerte, sino más por el nerviosismo que le produce el que tú le metas a un pollo en el nido, ¿no? Hay que estar muy pendiente sobre todo los primeros días después de la adopción porque hay veces que las parejas no ceban bien o ceban poco. Entonces hay que entrar algunas veces una vez al día, dos, dependiendo del caso, a dar nosotros una ceba al pollo para que el pollo no se venga abajo hasta que los padres cojan un buen ritmo de alimentación del pollito. Cuando el pollo es muy, muy, muy pequeñito, a lo mejor te ves obligados a entrar dos, tres veces al nido a dar ceba suplementaria. Cuando van dando de comer a lo largo del día de una manera regular, aunque escasa, pues entras al final del día o al final de la tarde, mejor dicho, das una ceba suplementaria que te asegure que el pollo no se va a venir abajo, por hambre, obviamente. Por este laboratorio han pasado 76 pollos. Guadalentín se ha convertido en el centro de cría del quebranta hueso más importante del mundo. Este centro lo que se encarga es de producir pollos que sean viables para la liberación al medio natural e ir aumentando la población y afianzando a una población que en un futuro, a medio o largo plazo, sea capaz de autorregularse y que nosotros no tengamos que seguir interviniendo. Es importantísimo ahora mismo sacar pollos en cautividad el máximo posible en una época de cría para poder ir distribuyéndolos por todas estas zonas europeas donde es importante esta reintroducción. Y también es fundamental para mantener ejemplares en cautividad del mayor número de líneas genéticas posibles de la especie para, en caso de que haya alguna emergencia o alguna hecatombe en algún sitio, poder ayudar a esa población que ha sufrido ese percance reintroduciendo o liberando bichos nacidos en cautividad. Y este centro de cría es importante porque de aquí sale buena parte de los quebranta hueso que se reintroducirán para que la especie vuelva a volar en Andalucía. De hecho, en nuestra comunidad, en este parque natural, ya hay dos parejas en libertad que han puesto huevos. Sí, sí, eso en Andalucía ya se ha conseguido. De hecho, tenemos a Tono y Blimunda, que os he comentado antes que ha sido la primera pareja en criar aquí en Andalucía después de más de 30 años. De esa pareja nació Esperanza, que ha sido el primer pollo nació en libertad. Y este año hemos tenido la suerte, la gran suerte, que Marchena, junto con Hortelano, hayan realizado otra apuesta en el medio natural y esperamos que de sus frutos, que este año en vez de un pollo sean dos, uno de Tono y Blimunda y uno de Hortelano y Marchena. Además del Guadalentín, hay otros dos importantes lugares de cría que están en Viena y en Lérida. También participan otros centros menores de apoyo y 40 zoológicos con alguna pareja de quebrantahuesos. Este programa europeo tiene una parte fundamental en las liberaciones al medio natural. Tienes que mantener un aserratio, o sea, un equilibrio en los sexos que vas liberando. No puede liberar solo machos o solo hembras. Y aparte también se miran mucho las líneas genéticas de cada pollo que se va a liberar para evitar, en la medida de lo posible, la consanguinidad en el mismo punto de liberación. Aquí en Andalucía, por ejemplo, liberamos animales nacidos en nuestro centro, pero también liberamos animales que han nacido en Viena, en Balcalén o en algún zoo europeo. Igualmente, pollos nacidos aquí en el Guadalentín son enviados fuera para los diferentes proyectos de reintroducción en la cordillera alpina. Los pequeños quebrantahuesos experimentan sus primeros vuelos en los lugares donde se han soltado. El asentamiento de las parejas en los territorios de donde desaparecieron supone la culminación del proyecto que aún mantiene serias amenazas. El mayor problema que tenemos ahora mismo es el veneno, el uso del veneno en el campo. No se utiliza directamente para el quebrantahuesos, se pone normalmente para pequeños depredadores como pueden ser zorros, jinetas, garduñas y cosas así, pero el quebrantahuesos es uno de los primeros animales que encuentra esos pequeños cebos envenenados y muere a causa de ellos, claro. Para evitarlo, la Junta de Andalucía tiene en marcha un plan de erradicación del uso de venenos. También emprende campañas de sensibilización sobre la importancia de que los quebrantahuesos vivan entre nosotros. Tener claro que se puede convivir con las especies, con otros seres vivos, que no somos solo nosotros los que vivimos en este planeta y que se puede convivir. Tú en un ecosistema, si quitas un eslabón de la cadena, hay falta algo, hay un desequilibrio. El quebrantahuesos tenéis que tener en cuenta que el último eslabón está en todo lo alto, se come lo que nadie se come, que son los huesos de los animales que mueren en el campo. El éxito no solo depende de que ahora tengas parejas que puedan comenzar o que ya han comenzado a reproducirse en libertad, sino que estas parejas estén en un medio que sea óptimo para ellos y sigan sobreviviendo en él. Si dentro de unos años volviéramos a tener bajas en este sentido, hubiéramos fracasado. Creo que moralmente, si la especie humana, si el ser humano ha sido la responsable de la extinción de esa especie, moralmente, éticamente, hay que devolverla a su medio. En ello se afanan quienes trabajan desde hace tres décadas en que los demás gocemos de la compañía de una especie a la que le hicimos la vida imposible. Pocas comunidades autónomas pueden presumir de una variedad de paisajes como la que atesora Andalucía. Desde las marismas costeras hasta las cumbres de Sierra Nevada, el catálogo de paisajes es tan extenso como frágil. Vamos a recorrer este patrimonio de la mano de un especialista que nos ayude a mirarlo. Por paisaje se entenderá cualquier parte del territorio tal como la percibe la población. Así reza en el Convenio Europeo del Paisaje que firmaron los miembros del Consejo de Europa en Florencia en el año 2000. Tenemos pues una definición subjetiva, la percepción, como escultora certera. Y en la diversísima geografía andaluza esto supone millones de paisajes distintos. Con la ayuda de Fernando Sancho, profesor universitario de ecología, vamos a repasar esta diversidad. Aquí estamos en un paisaje caracterizado por la ausencia de relieves. Aquí no hay desniveles superiores a medio metro en kilómetros a la redonda y los que encontramos son todos antrópicos. Es decir, el hombre o ha levantado una pequeña elevación para poner su casa o ha excavado un canal para evacuar las aguas. Pero esto es un paisaje sedimentario que su formación, su génesis ha sido el relleno paulatino durante siglos, poco a poco con las avenidas del río Guadalquivir y del mar. Y eso ha dado como resultado una planicie extensa que se manifiesta en kilómetros alrededor. Ahora mismo con la maquinaria se es capaz de trabajar esta tierra que antes, a base de mano humana, de fuerza del hombre, pues se hacía con muchísima dificultad. Y de la inmensa planicie de la marisma ascendemos a la cima de la península. Sierra Nevada, que es una sierra joven, relativamente joven, 60 millones de años. La historia de la tierra no es mucho. Y que es producto del empuje de África contra Europa, contra esa meseta que decíamos antes. Entonces, el fondo del mar se ha arrugado y ha ido subiendo poco a poco. Y como es una sierra relativamente joven, el relieve todavía es muy potente. Ahora Sierra Nevada tiene un valor añadido como paisaje. Y es que se convierte en un indicador maravilloso de ese fenómeno que está en boca de todos nosotros, que es el cambio climático. Cuando yo era pequeño, yo estudiaba que el veleta era con nieves perpetuas. Ya no hay nieves perpetuas. Ya no hay témpano de hielo. Es que antes había un señor que describe, un botánico que describe un glaciar. Ya no hay glaciares en Sierra Nevada. Pero eso lo hubo hace 80 años, 90 años. Por encima del río Grande se extiende Sierra Morena. El límite norte de Andalucía, Sierra Morena, que nosotros llamamos Sierra Morena porque la vemos desde abajo, pero que en realidad si se mira desde el otro lado no es una sierra sino un escalón. Es Andalucía la que baja porque ellos están donde están. Es un paisaje que estaba funcionando a plenitud hace 80, 90, 120 años, con un sistema socioeconómico que permitía el mantenimiento de la dehesa. La gente ha abandonado el campo, se ha ido a los pueblos. No hay pastores, no hay ganado viviendo en el campo en extensivo. Eso hace que la fertilización natural que antes se producía ya no se produce. No hay reclutamiento de las encinas. Las encinas ya no se siembran ni se cuidan. Y lo que nos queda es un estrato arbóreo que tiene una edad media avanzada porque las encinas, como todos los seres vivos, se mueren. Ese sí que es un paisaje que está sometido a un futuro incierto. Bajamos de la sierra y nos vamos al poniente. Almería lo que tenía básicamente es sol y temperatura. Los suelos son pobres y no hay agua. Y de golpe el hombre resulta que es capaz, con el plástico, de confinar una atmósfera muy insolada, con mucha insolación, con una temperatura alta, aflora agua freática, agua subterránea que estaba a mucha profundidad. Hay una bomba eléctrica que es capaz de sacar agua a 100 metros de profundidad. Y en esas condiciones es capaz de criar tomates, pimientos, frutos, hortalizas, incluso con un suelo que no tiene fertilidad ninguna. Almería se ha convertido en una tierra de inmigración o en una tierra de inmigración. Ahora mismo, desde el satélite, desde los satélites más altos de la Tierra, cuando se fotografía, o sea, si tiene una visión del sur de España, sale la mancha del mar de plástico de Almería. Cerramos por el sur nuestro recorrido sin perder de vista la percepción subjetiva, en este caso la moda como penetrante perfilador de nuestra costa. El sol, que ha sido una limitación para acercarse al litoral, el sol y la falta de agua, el litoral siempre estaba despoblado, salvo pequeñas poblaciones que estaban asentadas en el litoral, por la cuestión marítima, pues resulta que cambió la concesión y ahora el moreno es signo de salud, se ha convertido en un elemento simbólico el que todo el mundo se quiere poner el moreno y el sol se convierte en un recurso. Si se hubiera planteado la ocupación del litoral con criterios más sensibles a los recursos naturales, tendríamos un litoral mucho mejor conservado con el mismo nivel de implantación. Nuestra percepción ha de guiar nuestras acciones para vivir sin destruir. La grafiosis es una enfermedad causada por un hongo que ha arrasado millones de olmos en toda Europa. Algunos ejemplares resistentes a esta plaga se están plantando en un arroyo de la Sierra Morena Cordobesa convertido así en laboratorio natural. Así era el bosque de ribera del arroyo Bejarano en la Sierra de Córdoba hace apenas unos años. Era uno de los mejores conservados de toda Andalucía gracias al esplendor de sus árboles o a la densidad de sus olmedas. Ahora su imagen ha cambiado de forma radical debido a la enfermedad de la grafiosis. Así es como lo vemos hoy. La foto nos la muestra Rafael Poyato, jefe de servicio de actuaciones en cauce de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Esta entidad ha escogido el paraje del Bejarano para desarrollar un proyecto piloto orientado a la recuperación de las olmedas afectadas por la epidemia de la grafiosis. Esta zona en particular se ha elegido porque es un tramo de reserva natural fluvial de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir. Entonces es un tramo emblemático dentro de la cuenca y dentro de la sierra cordobesa. Sobre este mapa del arroyo, Rafael nos explica la actuación que se está llevando a cabo y que comenzó hace tres meses. Aquí está el primer venero del Arroyo Bejarano y después, inmediatamente después, en un tramo de unos 300, casi 400 metros, donde nosotros hemos actuado y se ha eliminado, aquí se puede ver cómo la mancha verde anterior a la actuación ocupaba toda la franja de Ribera y eso ahora mismo, in situ, pues casi totalmente ha desaparecido. Más del 90% de la población de Ribera estaba compuesto por olmo. Entonces, pues al eliminarla totalmente han quedado varios pies únicamente de otras especies y el aspecto un poco desolador. Nos desplazamos al Arroyo Bejarano para comprobarlo. En nuestra visita nos acompañan investigadores amantes de este paraje natural de la sierra cordobesa. Ya en el primer venero del Arroyo observamos los efectos de la grafiosis. Olmos centenarios que tenemos que sortear en nuestro camino. En dos años prácticamente desapareció casi el 80% del bosque y en meses el resto. Y sobre todo, estamos hablando de que son olmedas donde hay poca vegetación que amortigüe, ¿no? Porque normalmente ese bichito se va extendiendo el barrenillo por las raíces y si hubiera otro tipo de vegetación el proceso sería más lento. El impacto es total, digamos. La muerte del árbol está casi asegurado cuando entra el hongo contaminante. Básicamente se infectan con un insecto que es un coleóptero que lo que hace es roer la madera como se puede apreciar aquí tanto la parte externa de la madera como el interior para crear cavernas para que las hembras pongan los huevos. Luego, son el vector de transmisión estos coleópteros para que un hongo se instale y libere unas esporas que son las que generan esa toxicidad y la enfermedad de la grafiosis. Y lo que hace es que a través de la circulación porque lo que infecta es la savia del árbol entonces por eso llega a afectar a todo el árbol. Antes era un paraíso, la verdad. Antes el Arroyo Bejarano es uno de los pocos arroyos que hay permanentes en la provincia de Córdoba y hay pocos bosques de ribera que estuvieran tan bien conservados como este. El Arroyo Bejarano fue declarado Reserva Natural Fluvial hace dos años y está catalogado como río de baja montaña mediterránea silicia con estado ecológico muy bueno. Características que han permitido que se desarrolle aquí un ecosistema de lo más complejo. Ahora está en peligro por la muerte del bosque de ribera. El hecho de que estos árboles hayan muerto una zona que antes estaba cubierta tenía el suelo protegido de este sol fuerte de Córdoba y como está ahora te cambian por completo las especies. Por ejemplo, nosotros tenemos descrita una especie nueva para la ciencia una especie de hormiga que se llama Temnotora bejaraniense. Le pusimos precisamente ese nombre por eso, porque aquí fue cuando empezamos a encontrarla. Y aquí era muy abundante, aquí era más abundante que luego en otros puntos donde la hemos encontrado. Y esa especie ha llegado a desaparecer por completo. De ahí la importancia de este proyecto piloto. Los olmos replantados son variedades resistentes a la grafiosis que han descubierto investigadores de la Escuela de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid. La totalidad de los olmos estaban muertos y entonces se han retirado totalmente y se ha introducido esta especie de olmos minor también proporcionado por la Consejería de Medio Ambiente que también ha colaborado con nosotros y nuestra especie de vivero del embalse de Cuilla del olmos laivis que es inmune. Tenemos previsto continuar agua abajo del río hacia el río Guadiato donde desemboca el Béjarano. Tenemos previsto actuar dentro de nuestro programa anual de mantenimiento de cauces. También hay previsto un proyecto a nivel global de toda la cuenca del Béjarano para eliminar totalmente los árboles muertos por la grafiosis. Estamos ya en la zona donde se ha empezado la actuación y aquí tenemos uno de los olmos que es resistente a la grafiosis y de los 50 que se han plantado en esta zona. Bueno, el hecho de estar aquí en un lugar tan especial como el Béjarano y que empecemos a recuperar esta especie que ha desaparecido pues es esperanzador. Trabajo con un grupo de investigación que dirige el doctor Joaquín Reyes y todos nosotros somos optimistas en cuanto a que la repoblación siga su curso está bien planteada está bien pretende hacer un seguimiento bueno un mantenimiento bueno y esperamos que el bosque se recupere en gran parte. El hecho de que se esté actuando aquí no es solamente porque hay un problema sino porque hay una población que demanda recuperar esta seña de identidad y este espacio. Pasarán años hasta que el Béjarano recupere su imagen original. Ahora hay que seguir evaluando los resultados de este proyecto piloto que acaba de comenzar y que puede ser el resurgir definitivo de las Olmedas en todo el mundo. La mano del hombre ayudando a la naturaleza ese es el mensaje del reportaje con el que hoy nos despedimos. Volveremos a vernos como siempre aquí en Espacio Protegido en Andalucía Televisión. en Andalucía Televisión. Gracias por ver el video.